El Instituto Nacional de Cancerología abrió las puertas del CEPRED, el primer y único centro de prevención y diagnóstico temprano de cáncer, que busca brindar un tratamiento oportuno e integral con la intención de disminuir las tasas de mortalidad y asimismo aumentar la supervivencia de los colombianos. El Instituto Nacional de Cancerología se siente lleno de maravillosas emociones, satisfacciones y grandes expectativas, pues nuestra querida institución, la de todos los colombianos, la que durante 84 años ha ofrecido tratamiento integral y soporte a las personas con diagnóstico de cáncer, abre las puertas hoy a la esperanza y al fortalecimiento de la prevención y el diagnóstico temprano. El CEPRED contará con 10 consultorios donde se prestarán servicios de tamización y diagnóstico para el cáncer de cuello uterino, colon y recto, cáncer de piel, próstata y mama, que son los más frecuentes en el país. De manera que este centro que abre aquí en las edificaciones del San Juan de Dios, el Instituto de Cancerología, en el que se atenderán unos 5 mil personas mensuales, seguramente nos va a ayudar a detectar oportunamente muchos casos a lograr que se curen. Este centro es un primer ejemplo en el país de la implementación de las rutas integrales de atención en cáncer, donde médicos generales y médicos de otras especializadas nos van a ayudar en la prevención. Además de estos servicios, el centro de prevención ofrece capacitación y educación a profesionales de la salud para el control de riesgo, la tamización y la detección temprana de esta enfermedad.